¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es El Express. Y sí, vámonos en Express a escuchar esta nota. En esta ocasión les traemos los comentarios que hace Ciro Gómez Leiva en su programa. Sí, se indigna completamente Ciro Gómez Leiva y critica fuertemente a los diferentes medios chayoteros, a estos medios que son muy parecidos a lo que realiza él. ¿Y por qué los critica? Simplemente por el hecho de que no le dan la difusión que le corresponde, según él, a Xochitl Galvez después de su gran discurso que nos dio el día domingo en el cual se presenta a ella y quiere convencer a la gente de que es la candidata presidencial. Hay gente de la oposición, cabe resaltar que se puede tragar este tipo de discursos, pero fue criticada por cada una de las tonterías que dijo Xochitl Galvez. Y no es por ofenderla, simplemente ustedes pueden ver gran parte de su discurso y la verdad es que es completamente lamentable escuchar a Xochitl Galvez intentar dar este tipo de discursos, de pararse enfrente de la gente y salir con este tipo de tonterías. Se me olvidó el discurso, hambre de sed, tengo que improvisar, no conocer lo que está diciendo. Y lo más importante, que parece ser que no tenía ella un plan, una persona que olvida, ¿por qué digo esto? Una persona que olvida su discurso, según ella, lo olvidó. Vamos a entender una situación. Alguien que escribe un discurso sabe qué es lo que quiere decir, sabe cuál es el fondo de lo que quiere que la gente conozca, tanto de su forma de pensar o el plan de gobierno que tiene. No tienen ninguno, no tienen una idea, no tienen un plan, no tienen nada de cómo buscar sacar a este país adelante. Ah, pero eso sí, es tan duro y dale, y según esto con todo, de que ellos son la fuerza política que viene a cambiar a México. A resarcir lo que la Cuarta Transformación ha hecho mal durante años 5, ni siquiera 6, y que ellos lo tuvieron bien mucho más de 70 años, porque el PRI y el PAN fueron lo mismo durante mucho tiempo, solamente era ver la cara de la gente que eran partidos diferentes. Así, así la situación con la señora Xochitl Galvez, su discurso patético completamente el domingo, pero Ciro Gómez Leiva, el gran salvador de los fachos, el gran salvador de estos personajes patéticos de oposición, aquel gran salvador de las grayas, que estuvo también defendiendo a Lili Telles, que le dio espacio a Kenia López Rabadán y que le da espacio a todo este tipo de personajes miserables de la política mexicana, pues sale a defender a Xochitl Galvez. Si me lo permiten, vamos a escuchar las palabras de Ciro Gómez Leiva y qué opina al respecto de lo que para él es indignante que no le den el espacio suficiente a Xochitl Galvez en los diferentes medios. Vamos a escuchar a Ciro Gómez Leiva. El vacío a Xochitl Galvez en las primeras planas de los diarios nacionales supongo que no consideraron relevante su evento de ayer, ni el mensaje que dio Xochitl Galvez era su informe como senadora, su último informe, porque ya van a pedir licencia en estos días. Bueno, el 19, pues es un día antes, no sé, en unos días se va a Xochitl Galvez del Senado, pero salvo una pequeña foto en el financiero y una muy buena foto en el Reforma, para el resto de los periódicos, el evento de ayer de Xochitl Galvez, pues no es nota de primera plana. Nos llama mucho la atención porque sí vemos en primera plana el registro de Samuel García, por ejemplo, pero a Xochitl Galvez ayer le hicieron el vacío, vacío a Xochitl Galvez. Le hicieron el vacío, son las palabras que tiene Ciro Gómez Leiva. A ver, a ver, Ciro, le hicieron el vacío, vamos a ser claros y vamos a ser francos, no, no le hicieron ningún vacío. Esto es una manera de querer apoyar y querer justificar las tonterías que dijo Xochitl Galvez el domingo. Siempre hemos dicho que somos responsables de lo que decimos y de nuestros actos. Aquí lo hemos comentado en el canal y lo seguimos sosteniendo. Pero somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Y en esta ocasión Xochitl Galvez paga la factura. Dice Ciro Gómez Leiva, vieron poco, o intenta decir que minimizaron o que no es importante el discurso que tuvo Xochitl Galvez, el último discurso que tiene como senadora. En primera, tocando algunos puntos en donde tardó en llenar lo que fue el monumento a la revolución y que tardó en llegar la gente, tardó en llegar la gente acarrada que le llevaron los diferentes grupos, entre ellos los grupos de Lía Limón, Taboada, todos aquellos grupos panistas que lo que hacen siempre es estar pisando en el cuello a la gente en sus diferentes alcaldías, hablando en este momento de la Ciudad de México. No solamente es eso, reiterando, el discurso de Xochitl Galvez es patético. ¿Qué intenta defender Ciro Gómez Leiva? No lo sabemos. ¿Por qué? A ver, revisemos unos pequeños puntos del discurso de Xochitl Galvez, sin abundar en ellos, sin estar desmenuzándolo completamente. Xochitl Galvez intenta copiar un discurso que se da en el mismo lugar hace casi 30 años por parte de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio tiene las siguientes palabras. El pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia. Xochitl Galvez ni siquiera pudo preparar su discurso bien y la riega nuevamente. No es la primera vez que tiene errores y dice que el pueblo mexicano tiene hambre de sed. Ah, canijo, hambre de sed. Pues a menos que esto no sea de borolas, que tiene hambre de sed de la mala todos los días, no entiendo qué quería decir. Eso es lo malo de personajes que actúan de forma patética. No solamente es el primer punto. El segundo punto que tiene la señora Xochitl Galvez está leyendo un discurso. Un discurso que en teoría ella preparó. Cuando el teleprompter ya no funciona, cuando ya no le está apareciendo, ella dice, bueno, se me acabó el discurso. No, se te pudo haber acabado el aparato que te estaba ayudando a llevar el discurso que tenías. Dice la señora, voy a tener que improvisar. Pero antes de decir eso del discurso, se empieza a reír de una manera nerviosa y tarda unos segundos, bastantes, no uno, no dos, no tres, no cinco, en reaccionar para sacar adelante esto. Ciro, ¿qué van a defender? ¿Qué van a dar los medios de comunicación de un discurso como el de Xochitl Galvez? Que reiterando, no solamente copia mal parte de lo que es el discurso que tuvo Luis Donaldo Colosio. No solamente es eso, sino que Xochitl Galvez no sabe qué hacer en el momento en que se le pierde el teleprompter. Tengo una pregunta. En el momento en que tú escribes un discurso, no lo repasas. No es el discurso con el que quieres convencer a la gente que te va a ver. Un discurso que sea sólido, que sea claro, de tal manera que la gente pueda tomar trozos de ese discurso, que los recuerde perfectamente para que los pueda compartir con las demás personas, para compartir esa palabra convincente. No hay mejor, reitero, no hay mejor propagando promoción que no sea la de boca en boca. Que la gente salga y si preguntan por un tema, digan Xochitl Galvez lo dijo de esta manera. Ella quiere estos puntos para el país. Comenta esto, que es muy cierto, que hace falta. Comenta estos puntos de cómo se puede tocar, cómo se puede manejar las mejoras en educación, en salud, en lo que tú quieras. Pero es el momento de lucirte delante de la gente. Se te fue el teleprompter, eso es lo de menos. La energía, la fuerza que tienes, esa energía y esa vibra Xochitl Galvez que tuvo para poder estar hablando del presidente de la república, mentir de su hijo, de la casa gris, entre otros aspectos, ¿por qué no la sacó en el momento en que tiene que hablar con un poco de verdad, por lo menos? Tantito de verdad hacia el público, hacia la gente. Hacia la gente que la está viendo y que según ella está convencida de votar por ella. Después les dice, bueno, se me acabó el discurso, voy a tener que improvisar. La improvisación sale desde el momento en que se te acabó. Hacer una broma, algo por el estilo, al respecto de lo que se le fue la pantalla donde lo estaba revisando. Pudo haber dicho miles de cosas. Lo comentábamos hace rato en la Chequeca y lo decía, a ver, algo muy importante que pudo haber dicho Xochitl Galvez, es muy simple. Ya me están boicoteando, esto es un complot, que ya saben que siempre le quiere pegar a Andrés Manuel. No solamente eso, pudo haber dicho, ya me están tirando el sistema como las elecciones, creo que me está pegando Bartlett. Y pudo haber hecho una broma, algo por el estilo, hacer reír a la gente en cualquier situación, mantener una situación fraterna con la gente, una relación con ellos y no empezarse a reír de una manera desesperada de la señora Xochitl Galvez. En saber que no está controlando en ese momento el evento porque no sabe lo que le quiere decir a la gente. Eso es improvisar, buscar mantener la conexión, aunque se le haya perdido a ella lo que es esta pantalla para estar revisando y estar dando el discurso. Si el discurso tú lo hiciste, tú lo conoces, ¿cuál es el problema? Sin ello, traes tus hojas, conoces cuáles son los bullets, cuáles son los targets, es decir, cuáles son los objetivos que quieres que sepa la gente de diferentes temas y puntos en específico de esos temas. Por lo menos te debes aprender uno o dos al respecto. Regresas en algunos puntos a lo mejor que hayas tocado y los desmenuzas completamente. Te dedicas a hablar o a golpetear al presidente de la república que es a lo que te has dedicado todo el tiempo y te lo sabes de punta a punta, te lo sabes perfectamente. Pero solamente ponerte a reír con esa forma desesperada que tenía la señora Galvez al momento de haber errado. Ciro, por favor, con todo este detalle, ¿crees que los medios de comunicación, Ciro, van a darle espacio a la burla que fue el discurso de Xochitl Galvez, el último discurso como gran senadora de este país? ¡Claro que no! ¡Qué bueno que le ponen una gran foto al Reforma! ¡Qué bueno que le ponen un pequeño espacio en el financiero! ¡Se llevó demasiado! ¡No esperábamos menos del Reforma! Siempre le da publicidad a toda la basura que sacan ustedes como oposición. El financiero es el segundo que ahí está. Siempre buscando golpetear, golpetear o buscando poner en primera plana las mentiras. Fuera de ello, ¿quién más se va a quemar para poner a Xochitl Galvez de esta manera? A menos que no se le coloque como una burla de lo que fue un fiasco, a eso me quiero referir con burla, más bien un fiasco que fue su discurso. ¿Se le invisibiliza y hay un vacío de ella? Pues claro que lo va a ver. ¿Qué personaje estilo Xochitl Galvez, con tantas tonterías, sin poder llevar un buen discurso, aunque algunos como Margarita Zavala, Luis Cárdenas, digan que es un súper gran discurso, si ni siquiera lo terminó? No, ¿a poco ustedes lo conocían desde antes? Porque si lo conocían, súbanse o vayanle gritando qué es lo que tenía que decidir, que vayanle recordando, qué gachos, qué mala onda. Vamos, Ciro, hay veces que no es necesario querer defender lo indefendible. Por algo los demás no le están dando pauta, le dan pauta a todas las burradas de la oposición y si no le dieron pauta a esto, no le dieron publicidad, pues fue por algo, porque fue un completo fiasco, fiasco, perdón, otra vez la señora Galvez. Así, Ciro Gómez Leiva, queriendo defender lo indefendible, se ve que el Chayote está duro, se ve que el Chayote está sabroso con Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y algunos otros personajes que buscan defender a Xochitl Galvez a costa de lo que sea y ponerla como una candidata de gran nivel para poder estar peleando con Raúl Achenbaum, la presidencia de la República, y parece ser que con Samuel García. Incluso, para terminar, dice Ciro Gómez Leiva que le dan más difusión a que Samuel García hizo su inscripción. Pues mira, Ciro, Samuel García llevó un mucho mejor proceso solamente para inscribirse, con todo y de que ya sacaba sus videítos que le dieron permiso, que si no le dieron permiso, entre otros aspectos, lo llevó de mejor manera que lo que hizo Xochitl Galvez en el momento que tenía que estar de frente y hablar a la gente con verdad. Eso es parte del discurso de Xochitl, que por cierto, mienten varias cosas, se contradicen nuevamente. Y no es la primera vez, cabe resaltar por último que cuando tuvo la oportunidad de aportar, de apoyar y de mostrarse como una persona diferente de lo que tanto vociferaban de ayuda hacia Acapulco por el desastre del huracán Otis, como bien dice Gerardo Fernández Noroña, solamente de una despensita pedorra con una gama de personajes atrás para sacarse la foto, con tres bolsas de frijol y un cafecito de 400 gramos. Así de patéticos, ni siquiera para eso son buenos, para preparar, no ya solamente un discurso, una despensa. ¿Qué esperábamos del discurso si la despensa ni siquiera la pudo preparar bien? Así Xochitl Galvez, así la gente de oposición, así estos que quieren rescatar, que quieren defender a un personaje patético como Xochitl Galvez. No cabe duda que cuando quieres rescatar a la basura y no lo logras, te vuelves peor que ellos, te vuelves peor que ella. O sea, eres más basura. Ciro Gómez Leiva. Y lo tengo que decir de esa manera, porque querer golpetear por no darle publicidad a una estupidez como fue el discurso de Xochitl Galvez, solamente muestra el grado, el grado de salamerismo que tiene lo salamero que es Ciro Gómez Leiva. Por mi parte, no me queda otra cosa más que invitarlos a seguirse suscribiendo, a seguir revisando el material que tenemos en Café Inactiva. Las notas que están tratando de salir al día, las notas que no deben de dejar pasar durante el transcurso de la semana y damos esos pequeños encortos que tenemos en Café Inactiva y también los diferentes espacios como el Express. Así también tenemos Café Expreso todos los días para que ustedes puedan ver la crítica que haya diferentes notas en el día a día de este país y no se le olvide también que tenemos los espacios de Café Cortado y Café Mañanero donde ponemos todo lo que el Presidente de la República ha comentado al respecto en el día a día de la historia de este país. Pues por mi parte no me queda otra cosa más que reiterarles mi nombre que es André Castillo, invitarlos a darles ese poderosísimo like si cree usted que es la pena y a poderlo compartir para seguir siendo compartícipes de esto que se llama La Revolución de las Conciencias. Queremos aportar con este pequeño granito de arena y esperamos poder hacerlo. Reitero mi nombre, André Castillo, y no me queda otra cosa más que decirle. Muchas gracias y que nos vemos. Hasta la próxima.